Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Portales digitales informaron recientemente que Facebook tiene un nuevo proyecto a largo plazo, Ego 4D, con el que busca que los mecanismos de inteligencia artificial puedan mejorar su percepción del ser humano en las situaciones de la vida diaria, en especial los datos en primera persona. El nuevo proyecto encabezado por Facebook se marca como desafío que la inteligencia artificial pueda comprender e interactuar desde una perspectiva egocéntrica, de la misma manera que lo hacen las personas. Los sistemas de inteligencia artificial de próxima generación deberán aprender de un tipo de datos completamente diferente, videos que muestren el mundo desde el centro de la acción en lugar de al margen, como ha asegurado la jefa de investigación de Facebook, Kristen Grauman. La inteligencia artificial no solo comenzará a comprender mejor el mundo que le rodea, sino que algún día podría personalizarse a nivel individual, podría conocer su taza de café favorita o guiar su itinerario para su próximo viaje familiar, ha destacado Grauman. Con la redacción de Rosabel Melian yo me despido hasta la próxima, tú mientras tanto ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en Hormiga TV.